Que tú le das la oportunidad de traerlos a los programas de televisión. Qué bueno que estás haciendo eso, porque de verdad que a mí me escriben también un montón de personas que quieren venir y siempre tenemos un pedacito para esto, para darles la oportunidad. Es uno de los mejores que yo tengo promoviendo, entonces tenemos varios proyectos para allá, para New York, y para Tampa, un evento bien grande. ¿Se están presentando en algún lugar aquí en la Ciudad de Miami o no? Sí, ahora vamos a estar próximamente en Tampa, y aquí en la Ciudad de Miami estamos preparando unos conciertos para ir a la calle 8, puede ser. Para el festival de la calle 8, próximamente. Sí, próximamente. Bueno, nada, vamos a escucharte cantar, así que no se muevan, vamos con Lequeán. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!